RENFE, con la colaboración de ADIF, ha efectuado un simulacro de emergencia en las instalaciones de la estación de cercanías de Recoletos para implantar su plan de autoprotección que verifica los procedimientos de actuación y evalúa la coordinación entre las instituciones participantes. ¿Qué personas son? ¿Estados de intoxicación? Esto lo que facilita es valorar el grado de implantación que, partiendo de los planes de autoprotección o planes de emergencia en caso de estaciones o planes de actuación, evalucación y rescate en los trenes, lo que facilita es mirar y analizar cuál es el grado de implantación de esos protocolos que posteriormente se pueden llevar a cabo en situaciones de emergencia. Una recreación de un incendio con diferentes heridos que ha reunido a integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal, Bomberos de Madrid, Protección Civil, Emergencias 112, SAMUR, Centro Integral de Gestión de Transporte Público de la Comunidad de Madrid, Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, EMT, ADIF y RENFE. Hay un aspecto muy importante que en los simulacros intentamos, no solamente los simulacros, que es poner en valor el liderazgo y la coordinación. Y, lógicamente, la participación de ayudas externas, en este caso, lo que mide o lo que se valora es mucho el nivel de coordinación entre los diferentes actuantes. Un simulacro que pone en práctica el protocolo de actuación frente a una emergencia.